Yo antes, presidente de honor de nuestra leyenda, Fernando Torres, en representación de nuestro primer equipo y el presente, y uno de los jugadores de nuestra academia, Hugo, representando a todos los jóvenes jugadores que forman parte de nuestra academia, harán este saque de honor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.